Buenas noches, estoy de YouTube. Aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. Actualmente se está trabajando en mejorar las funciones del foro y muchas cositas más. Así que esta encuesta es bastante importante. Está publicada en el foro, así que le voy a dejar en el comentario fijado el link de la publicación y el link directo, el mismo que están viendo acá, que es el del formulario, el de la encuesta. Es una encuesta directa de mi joyo, así que está dentro del dominio de mi joyo. Y creo que nada más debería decir para los que no estén interesados en ver mi opinión, entre comillas. Así que nada más. Nos vemos en otro video si terminamos por eso. Ahora vamos a responder la encuesta a ver qué nos preguntan en esta ocasión. Yo no tengo ni idea, pero ojalá que me pregunten qué quiero cambiar, porque este es mi problema diario. 99 o más mensajes por responder y cuando vos entras, vos entras acá a la parte de notificaciones y podés ver hasta, si pones todas las notificaciones, podés ver más o menos 20 mensajes. El resto no tengo, no tengo manera de accederlo. O no carga, o no pasa algo, y no tengo manera de saberlo. Entonces si tengo más de 20 notificaciones, olvídate de que yo sepa qué me escribieron. No tengo ni idea ni dónde me comentaron, ni no tengo ni manera de arrastrar eso. Así como ven, esa es una de las falencias del foro y hay bastantes más. Por lo tanto, recomendaciones y sugerencias, todo ese tipo de cosas, se están teniendo en cuenta. Y la idea es re-workear el foro para que funcione de una manera más efectiva, incluso agregar herramientas que no puedan ser de utilidad. Piensen que actualmente nosotros tenemos en nuestra cuenta que podemos ver lo que sería nuestro perfil y dejarlo público y donde podemos ver, por ejemplo, qué tiene equipado un personaje. Bueno, hay mucho más datos que se podrían poner de información acá y que podrían ser útiles para poder publicarlo acá dentro del foro, por ejemplo. Así que pasemos a la encuesta. Año de nacimiento, vamos a ponerlo. ¿Qué otras comunidades de juegos visitas? Steam. Y de acá, creo que nada más. Y otras comunidades de juegos no incluidas en la lista. Perfecto. ¿Con qué frecuencia suele visitar las comunidades de videojuegos antes mencionadas? Siempre, todos los días. ¿Cómo te entras de Hoyolab? Bueno, lo publicó el foro. A ver, hay muchísimas cosas. Tengo que marcar una sola, ¿no? Sí. Bueno, página oficial, vamos a ponerle. ¿Por qué visitaste Hoyolab en un principio? Bien. Más que nada, no me acuerdo si fue por un evento o por algo puntual. No, para publicar memes. Creo que es la primera vez que... Bueno, en realidad, creo que ya había entrado para ver algunas cosas, para la noticia más que nada. Buscaba contenido publicado de juegos, es una buena opción. Ver, visitar o publicar contenido relacionado al juego. Selecciona las opciones adecuadas. Ah, puedo poner varias. Entonces, para entenderme del contenido de la versión, sí. Por recomendación de mis amigos. A mí nadie me recomienda entrar en un foro. ¿Qué te recomiendan entrar en un foro? Es como medio freaky. Al menos para mi generación es medio freaky. Capaz que hoy en día no tanto. Porque la verdad que el foro tiene muy buen contenido a veces. Más que nada en la comunidad en inglés. Pero en español tampoco hay que dejarlo de lado. Cuando están, por ejemplo, con cursos de guías. Hay muy buenas guías de algunos miembros. Así que por ese lado está muy bueno. Yo como creador de contenido me da igual. Porque yo sé que crea el contenido. Así que puntualmente no me cambia las guías de los otros. Aunque sí me gusta verlas. Cuando las hacen muy bonitas. Eso sí. Es como que te reatralimentas de su estilo artístico. Por así decirlo. O pensás. Uh, esta guía está bien hecha. O está explicada de esta manera. Entonces vos pensás. Ok, yo puedo mejorar en este aspecto. Porque puedo explicarlo de esta manera que lo hace él. O explayarme de esta manera. O demostrar estas cosas. Que funcionan mejor para que me entienda el resto de las personas. Aunque ya saben que yo apunto a un público muy específico. Mis tutoriales son muy simples y concretos. Y tienen un objetivo muy puntual. Pero bueno. Si pongamosle que quisiera ponerlo para más público. Podría cambiar algunos cuantos detalles. Fijándome en cómo publican otros. ¿Para hablar de Genshinima con otros jugadores? A veces. ¿Para leer los comunicados oficiales? Todos los días. ¿Para leer guía de juego? Nunca. ¿Para participar en un evento o completar una misión? Siempre. ¿Consultar mi resultado de batalla? Nunca. ¿Para participar en la conexión diaria del foro para conseguir recompensas adicionales? Siempre. Y bueno. Nada más. ¿Algún otro motivo? Para hacer stocking. ¿Por qué sigues visitando Joyolab? Bien. Por los contenidos interesantes y la calidad publicados por los jugadores. Bueno. Está la sección de arte de los fans. Que siempre es bueno verla. Está bastante interesante. Me gusta ver esa parte. Aunque puntualmente uso Twitter y Pitsip para eso. ¿Es útil para ver información sobre eventos de juego? Sí. ¿Para encontrar guías de juego útiles? No leo guías así que me da igual. ¿Para participar en eventos? Sí. ¿Hay recursos útiles como mapa, resultados de batallas? ¿Mapas? ¿Había el mapa? No recuerdo. ¿Los resultados de la batalla? Sí. ¿Pero el mapa? Bueno. ¿Por qué hay un buen ambiente para interactuar con la comunidad? Eso sí. Se mantiene bastante bien la comunidad. Me sorprende. A poco porque es el oficial. Y porque se le corta la cabeza al que se comparte inadecuadamente. ¿Lo uso con mis amigos? No. ¿Para conocer a otros jugadores? No. ¿Para pasar el tiempo sin una razón concreta? Mira. Se demarca todo el resto. Entonces. Vamos a saltar esto. Vamos a poner esto. Ahí está. En general. ¿Qué tan satisfecho? Satisfecha. ¿Estás con Joyolab? Poco menos que estamos satisfechos. Falta corregir muchas cosas. ¿Cuál es tu impresión sobre el dinamismo de Joyolab? Ah. Espera. Te pregunto sobre la actividad. ¿Cómo me preguntas sobre el dinamismo? Y después me preguntas si hay actividad. Hay actividad. O sea. Me está preguntando. ¿Qué tan activo es el foro? Hay actividad. ¿Podría haber más? Podría haber más. ¿Podría haber menos? También. He visto que la comunidad rusa es, por ejemplo, más activa que la española. Obviamente la más activa de todas es la inglesa. No sé cómo será la china. No me ha tocado lidiar con ellos. A menos de la parte global. Solamente de la parte de BBS. Que siempre estoy haciendo un follow. Para revisar cómo está la situación allá. Habrá que ver. En general. ¿Qué tan satisfecho está con los textos informativos oficiales en Joyolab? En diseño. Insatisfecho. La verdad que los diseños. Las pocas veces que hacen algo oficial. Y que le agregan un poco de textura. Por así decirlo. Que le agregan un poco de ilustraciones. Que arman bien las cosas. Los hacen por momentos. Pero no siempre. La mayoría de los comunicados son. Texto plano. Porque son una función muy puntual. Que son avisos. Y alguna otra cosa. Y es un texto plano. Yo hago una publicación. No importa. Casi escogí cosa. Y le meto un poco de dinamismo. O sea. Un poco de panners. De barras. Separadoras. A veces les pongo el texto en una imagen. Con alguna decoración. Para que quede más bonito. Yo hago esas cosas. Para mí estarían que estar todos así. Pero bueno. Acaba de aclarar que carga más. Tarda un poquitito más en cargar las imágenes. Y esas cosas. Por eso hay que ver bien qué pones y qué no. Facilidad de comprensión. Eso sí. Normalmente está bien explicado. ¿Qué tan variado crees que es el contenido de las publicaciones en Joyolab? Bueno. De vez en cuando. El otro día apareció un fanfiction. ¿Saben hace cuánto que no había un fanfiction en el foro? En especial en la parte de español. Normalmente están en inglés. Pero bueno. Vamos a ponerle variado. Porque hay de todo. Hay guías. Discusiones. Bueno. Problemas. Obviamente. Soluciones a problemas. Gente que publica. Bueno. Tuve un problema X. Y la solución fue esto. Intercambio de opiniones. Relacionan cosas de Genshin con otras cosas. También. Para que no se los borremos. Porque no sea contenido de Genshin. Sino que le buscan un punto que tenga que ver con el Genshin. Para no ser borrado. Esas cosas. Vacíos legales. ¿Qué opinas sobre la puntualidad de publicación de contenido de Joyolab? Pongámosle que está actualizado. No es muy actualizado. Hay veces que se retrasa. Mira. Pasa en todas las redes sociales oficiales. Hay veces que sale. Primero. Que todo. Sale primero en una región. China. Después de China. Suele pasar que se publica en Corea. Y después de Corea. Suele salir en inglés. Y después de inglés. Se reparte al resto. Ahí ya van variando. Entre español. Quien publica primero. Ruso. A veces el ruso publica primero. Antes que el español. El alemán. No estoy seguro. Nunca les presto atención al alemán. El japonés. Suele estar atento. A veces es el segundo en publicar después del coreano. Antes que el inglés. Otra vez es después del de inglés. Va variando eso. Y bueno. Es muy variado. Pongámosle que está actualizado. Pero. Cabe declarar que hay veces que se retrasa bastante. De hecho. Hace poquito pasó. ¿Qué tan satisfecho estás? O satisfecha. Estás en cuanto a la interacción en Joyolab de los jugadores. Yo estoy satisfecho. Aunque no parezca interactúan bastante. ¿No? ¿Has visto alguno de los siguientes tipos de guías de juego en Joyolab? Guías con imágenes. Guías con videos. Sí, los he visto. Sí, los he visto. ¿Qué tan satisfecho estás con las guías con imágenes de Joyolab? Normalmente están bastante bien hechas. Satisfecho. Y con la de los videos. Neutral. Vamos a ponerle la verdad. Yo por ejemplo no publico en video. Porque no sé. No me gusta como quedan. O sea. Hay una idea. De cómo publicar una guía de videos. Lleva mucho trabajo. Y no he encontrado la oportunidad para hacer un ejemplo. Para decirle. Bueno. A mí me gustaría que las guías en video de la comunidad sean de este estilo. Pero lleva mucho trabajo. Y se tienen que preparar con mucho tiempo de anticipación. Y no lo he podido preparar para darles ejemplo. Pero en algún momento lo voy a hacer. Normalmente con las guías que son con imágenes. Yo suelo hacer una guía de prueba. Para que tengan idea. Bueno. Este es como un estándar que deberían seguir. Y todas las guías deberían ser mínimo. Esto para decir. Bueno. Tiene un mínimo de calidad. Y eso es el mínimo. O sea. Lo más bajo. Después la puedes hacer mucho mejor en muchísimos aspectos. Y como les digo. Hay gente con mucho talento dentro de la comunidad. ¿Cuál de las siguientes formas de guías preferirías que se publicaran más a menudo en Joyo Lab en el futuro? Más guías con imágenes. ¿En cuánto depende de guías de juego? Nada. Bueno. En realidad tuve que haber puesto casi nada. Porque yo creo que los mapas donde te muestran las esquirlas y demás cosas. Yo uso para Anemoculus. Lo usé en su momento. El de Geoculus lo usé en su momento. Y el de esquirlas lo voy a usar. Seguro. Después lo de los cofres. A veces también los uso. Son las únicas cosas a donde sigo guías. Entre comillas. Porque en realidad es un mapa donde me muestra. Pero cuenta como una guía. Ya que alguien más lo descubrió. Lo publicó. Y te enseña a llegar. Así que cuenta como guía. Es lo único de consulta puntualmente. Ah. Y cuando quieres escuchar opiniones de otra gente. ¿No? Porque es bueno escuchar las opiniones de otras personas. Porque cada vez vos estás equivocado con tu manera de pensar. O no notaste alguna otra cosa. Que desde otro punto de vista. Sí. Siempre es bueno escuchar las opiniones de varias personas. ¿Qué tipo de contenidos? Funciones. Te gustaría ver publicadas en Joyolab en el futuro. Ah. Esto ya sé de dónde derivó. En presentación a otros juegos. De mi joyo. Esto me gustaría. Publicaciones sobre contenido de juegos visto hasta el momento. Perfil de personaje. Vista en una ciudad de área. Bueno. Sí. Aplicación para dispositivos móviles de Joyolab. Sí. Esto. Se habló en su momento. Yo calculo que en cualquier momento se va a avanzar en este aspecto. Porque en China ya está. Y de hecho. Sí. O sea. Esta sugerencia se hizo hace un largo tiempo. Arte. Videos oficiales de Genshin Impact. Está bien. Seguramente puedo marcar tres. Uf. Fotos de cosplay de Genshin Impact. Esto lo publican en Art de los Fans. Así que. Aunque estaría bueno una selección de hecho por mi joyo. Información sobre el proceso de desarrollo de Genshin Impact. Esto está en YouTube. Hay varios videos. Yo normalmente los comparto. Recuerden que hay retransmisiones mías. Donde. Voy. Comentando por encima. Lo que van hablando sobre. Unity. Lo hice con Honkai. Lo hice con las dos charlas de Genshin. En el comentario fijado. Aparte del link. Este de Joyolab. Y el de la encuesta. Le voy a dejar el link. De un par de las transmisiones. Esas de las que les estoy hablando. Para que tengan en cuenta. Más que nada. La de. La de cómo fue el desarrollo en PlayStation. Porque eso es un punto muy importante. Que mucha gente se quejó de la optimización. Y claro. Vos cuando ves la charla de desarrolladores. Entendés por qué pasó todo. O sea. Eso me parece que es un contenido muy útil. De hecho capaz que haga una publicación en el foro. Solamente para que la gente vea. Lo que fue en ese momento. Aunque tendría que agregarle subtítulos. Habría que ver. Porque es una publicación oficial. Creo que no le puedo agregar subtítulos. Bien. Publicaciones sobre el futuro del contenido. Y personajes de las próximas versiones. Esto está buenísimo. Taría. Igual esto ya está. En sí. Lo publiquen en el foro. Estaría bueno. Que lo publiquen más cosas. Contenido hecho por fans. Esto ya está. Estrategias. Tutoriales de juego. Esto ya está. Calendario de eventos. Hay algo parecido. Lo ponen a veces en la charla de desarrolladores. Alguna que otra cosita. Que te dice que van a venir eventos de tal cosa. Y de vez en cuando se le da una publicación oficial. Que te dice. Va a haber estos eventos. Eventos de recompensa. Sorteo. Esto también estaría bueno. Vamos a destilar esta. Y vamos a poner lo de los eventos. De sorteos y demás cosas. Actualmente. ¿Qué tan satisfecho está con los siguientes apartados de Joyolab? Bueno. ¿A qué se refiere a las categorías? ¿Ven? Inicio taberno oficial. Arte de fans. ¿No? Sí. El inicio. Vamos a entrar a cada parte. Vamos a abrir una nueva pestaña. Para si van viendo qué sección hay en cada parte. Porque esto también se discutió. Se hicieron sugerencias. Vamos a ver cómo avanza. La parte de inicio. Normalmente tenés. Como lo destacado. Dentro de los anuncios y noticias y eventos. Después tenés la parte de recomendados. Que son a quienes seguir. Que son usuarios que suelen publicar seguido. Las redes sociales. También tenemos el registro diario. La parte de registro de batalla. Y bueno. Acá tenés como todo lo que está anclado. Que hay varias cosas ancladas. Acá por ejemplo tenemos algunas publicaciones mías. El de seguridad de la cuenta. El de Megatrepa ingreso mensual. Donde se discute. Se dan sugerencias sobre cómo se debería modificar el login diario. Es muy bueno y muy importante que comenten y den su opinión sobre esta publicación. En serio. Vayan y comenten. Y den su opinión. Bueno. Las normas. Y de vez en cuando el contenido destacado. Después ya tenés las publicaciones más en tendencia. Después en la parte de taberna. Tenemos lo que sería tendencia. Que es lo que tiene más hits. Miren mi auto like. De lo que está publicado. A ver. Nuevo código. Ah. Esto es lo de Intel. Que sabe que lo vio bastante gente. Opciones de sugerencias. En cuenta de Jodiola. Bueno. Ven. Es lo que más está en tendencia. Hay gente que lo ve. Que comenta. Que da like. Después tenemos las nuevas publicaciones. Acá ya tengo que limpiar esto. Lo que tiene las últimas respuestas. Y lo destacado. Que acá suele estar todo lo que manejamos nosotros los moderadores. Como ven. Está el Megatread. Para que publiques tu caja. El Megatread con todas las publicaciones que se hicieron sobre la parche 1.5. Los códigos canjeables de la transmisión. Bueno. Lo de la beta pública. Que esto está en el Discord oficial. Y yo lo republico en el foro. Y demás cosas. Acá pueden ver ese tipo de contenido. También pueden encontrar algunas guías. Algunos artes de fans. Que son los que solemos destacar los moderadores. En la parte de oficial van a encontrar todo lo que es publicado por Paimon. Tenemos la parte de eventos. Avisos. Y noticias. Son las tres secciones principales. Y solamente está lo que corresponde al oficial. Y es publicado por Paimon. Rara vez. Creo que nunca. Va a saber. Que un moderador publique en la sección de oficial. Porque no corresponde. Si se publica. Se publica con la cuenta de Paimon. Para que lo tengan en cuenta. Y luego tenemos la sección de arte por los fans. Que podría estar reedicionado. De alguna mejor manera. Porque. No sé. No me termina de convencer. Tener tendencia. Nuevas publicaciones. Nueva respuesta. Y destacado. Y también puede filtrar por lo de inglés. Así que. Vamos a ver la encuesta. Vamos a poner el oficial. Está bien. El de taberna. Bueno. El de oficial está bastante bien organizado. Taberna. Podría estar. Mejor. Así que le voy a poner un. Un poquito insatisfecho. El inicio. Estoy. Muy insatisfecho. Y arte de los fans. Vamos a poner neutral. ¿Tienes algún otro. Comentario o sugerencia. Para Hoyelab? Bueno. Acá tengo 30.000 millones. Así que voy a estar un largo rato. Escribiendo. Por lo tanto. Voy a terminar el video acá. Si tienen alguna duda. Me lo dejan en comentarios. No se olviden de fijarse. Los comentarios fijados. Que van a estar los diferentes datos. Que fui nombrando a lo largo del video. Y fue bastante largo. Si hay alguno. Llego hasta acá. Felicidades. Son 20 minutos. De mi. Hablando. Y dando mi opinión. Espero que lo hayan escuchado. En formato podcast. Que es como renta. Este tipo de videos. Hasta la próxima. Bye bye.